Muy buenos días amigos de Magazine TV Querétaro, en esta mañana de martes 28 de abril, pues así se encuentran las calles de Querétaro, esto sobre Avenida Constituyentes, pues las calles un poco vacías, se ve gente en los vehículos, todavía al parecer están algunos, sí, llevando a cabo las recomendaciones que nos piden de quédate en casa. Sin embargo, pues las personas que tienen la necesidad de salir, pues ya andan en la calle, como podemos ver el transporte público va prácticamente vacío, pero hay otros en los que sí van casi llenos, aquí va otro transporte que va pues semi vacío, y es así como se ve en Avenida Constituyentes a las 8 de la mañana. Bueno, pues así nos encontramos en La Piedad, en el municipio del Marqués, como pueden ver personas esperando el camión, se puede apreciar vehículos en su actividad. Prácticamente acá, prácticamente acá es algo muy diferente a lo que vimos en Constituyentes, en el cual Constituyentes pues sí había personas, pues acá es la calle vacía, y pues acá en el Marqués, la Piedad, personas sin comprebocas, comprando vehículos. Vehículos, pues sí, normal el flujo vehicular, personas pues prácticamente no respetando la sana distancia, como podemos ver, algo muy, muy diferente a Constituyentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!